No podemos estar más emocionadas, cuando ha terminado el partido se me han caído las lágrimas de la emoción, de la ilusión de poder jugar en la Rosaleda que ha sido el sueño de nuestra vida desde siempre y encima con la victoria, día 10 y muy contentas por que ha venido tanta gente a apoyarnos, por la oportunidad que nos ha brindado el club, desde aquí dar las gracias y desde aquí quiero dar un mensaje a todos los chicos y a todas las chicas que los sueños se cumplen, ahí tengo compañeras de 30, de 28, de 15, no importa la edad porque si trabajas y te esfuerzas al final los sueños se cumplen. Muchas gracias, estoy inmensa, no puedo ser más feliz, he jugado a la Rosaleda con el Málaga y encima ganando. Estoy pletórica, muchas gracias por transmitir el partido, por estar con nosotras y ahora a pensar en la Rambla que tenemos que seguir a piñón. De aquí quiero dar la enhorabuena al Zaragoza porque han sido un gran rival, nos ha costado mucho y era muy intensa, sabían a lo que jugaban y por suerte no hemos llevado el partido pero también se lo podían haber llevado ellas, así que muy contentas. Sí que hemos notado un poco el cambio, sobre todo la superficie de artificial a natural, mi compi Silvia ya estaba la pobre con los gemelos, pero bueno, la ilusión y las ganas de jugar aquí pueden con todo y más. Ahora vamos a celebrar la victoria y sinceramente la sinergia que tiene este equipo, las ganas, la ilusión, el trabajo, puede con todo. Gracias.